En este vídeo y en el siguiente vamos a ver un método muy revolucionario para modelar. Es broma, no es ningún método revolucionario, ni mucho menos, pero es un método que se basa en la técnica de la revolución, que es dibujar un perfil, por ejemplo, de una jarra, y a partir de ese perfil hacer una revolución para generar la forma tubular. Esto es lo que hace que sea un método muy útil para modelar cosas que tengan formas de tubo, de cilindro, etc. Y en este caso lo vamos a usar para modelar algo así como un jarrón. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Y en el siguiente vídeo veremos otro método similar, pero que utiliza modificadores. Y esto nos ayudará a ver un poquito la ventaja de utilizar una herramienta de modelado respecto a las ventajas de utilizar un modificador. O sea, las diferencias. Más que las ventajas, las diferencias. Porque cada una de las cosas es interesante para resultados, para objetivos diferentes. Entonces vamos a empezar por crear aquí un plano. Vamos a entrar a modo edición. Vamos a pulsar Alt-M. Esta es la herramienta Merge, que nos permite unir vértices o caras o lo que sea. Y en este caso lo vamos a unir en el centro. Esto nos va a unir todo en un solo vértice aquí en el centro. Vamos a ir ahora al punto de vista frontal, pulsando uno en el panel numérico. Y de esta manera, vamos a ocultar todo esto. De esta manera tenemos solamente aquí un vértice. Este vértice lo vamos a levantar un poquito en el eje Z. Y cuando trabajamos con este método es muy importante que todos los vértices estén perfectamente alineados en el mismo eje. De manera que vamos a trabajar en el eje frontal, pues tenemos que dibujar todo en el eje frontal. En un momento os enseño el resultado. Entonces de aquí vamos a ir extruyendo. Y podemos extruir con la tecla E, por ejemplo. E ir dándole un poquito, dibujando la forma que tendría este jarrón. Vamos a levantarlo así por aquí. Pero otra opción que podemos utilizar es simplemente seleccionar el último vértice y pulsar control botón derecho. Y esto nos permite ir dibujando, como podéis ver. Es como que nos dibuja un clic con una extrusión desde el vértice seleccionado. Que nos permite ir extruyendo esa forma. Entonces vamos a volver a la vista frontal. Y vamos a dibujar todo esto con control y botón derecho. Así que vamos a hacer que esto venga así un poquito por aquí. Que tengamos aquí este, esta. Y esto lo estoy haciendo así un poquito rápido porque en un momentito vamos a ver cómo refinarlo. Así que ya veis que lo que estoy haciendo aquí es dibujar básicamente por un lado la forma exterior y por otro lado la forma interior. Entonces con esto ya veis que más o menos tenemos lo que es el perfil de nuestro jarrón. Es como si tomáramos solamente una mitad, la cortáramos según nuestro punto de vista. Hacemos una sección y estamos dibujando esa sección. Y a partir de esta sección vamos a poder luego hacer como un torno y crear la forma circular. Entonces ahora mismo, como podéis ver, esto puede que nos guste, puede que no nos guste. En el vídeo anterior nos habíamos dejado activada esta opción. Pues para desactivarla, porque ya veis que si ahora yo me pongo a mover esto, me afecta los vértices de alrededor y a lo mejor no me interesa. Podemos simplemente hacer clic aquí otra vez o pulsar O para activarla o desactivarla. Y otra cosa que vamos a hacer es que si ahora yo hago clic y arrastro, hacemos una selección de caja, porque tenemos esta opción aquí, esta herramienta activa. Podemos hacer clic y arrastrar para seleccionar otra de las opciones o podemos utilizar W para hacer ciclo entre las distintas opciones. Me voy a quedar en esta que tiene el cursor y la forma de mover, porque así esto significa que puedo hacer clic e ir arrastrando estas formas. Y de esta manera construir un poquito la forma del jarrón que me interesa. Esto vamos a hacer que sea más finito, que esté más cerca la pared. O sea que ya visteis que en el primer pase en el que iba extruyendo, pues básicamente de una forma general y ahora estoy un poco retocando esto. Veis que estoy intentando aquí con la forma interior que la parte de abajo sea un poco más gruesa que la parte superior. Otra cosa a tener en cuenta, como esto lo vamos a tener que revolucionar desde este punto central, este sería el eje, lo que vamos a hacer es que los vértices que están en el centro, que deberían estar en el centro, tienen que estar justo en esa posición. ¿Cómo nos aseguramos de que está en esa posición? Pues podemos hacerlo numéricamente. Si pulsamos N, vamos a ver por aquí, vamos en, a ver aquí en Item, aquí vemos el vértice y aquí nos pone la posición exacta de ese vértice. Fijaos que estoy en el módulo global, podemos estar en el local también y esto dependería de la posición del objeto en el espacio o su origen, mientras que aquí el global es el mundo. En este caso, como estamos alineados al centro del mundo, lo que me interesa es que este vértice, fijaos que si lo muevo aquí, se desplaza en el eje X, lo voy a poner en el eje X a cero y entonces automáticamente me aseguro, garantizo, que está justo en el centro. ¿De acuerdo? Así que para que lo veáis un poquito mejor, voy a pulsar A y aquí tenemos nuestra forma. ¿Vale? Fijaos que está perfectamente alineada. Muy bien. Vamos a retocarlo un poquito para asegurarnos de que esto queda más o menos bien. Así que aquí vamos a ver varias maneras de hacer que esto en los vídeos anteriores, si recordáis, cuando teníamos esto ya en su forma cilíndrica, añadíamos con Control-R unos loops para exagerar un poquito esta forma de cara a las subdivisiones. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer y además podemos aplicar ahora mismo una subdivisión por aquí y de esta manera empezar a visualizar la forma que va a tener. Entonces quiero que, por ejemplo, esto de aquí tenga un poquito más de forma un poco más exagerada con esquinas. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Una de ellas es utilizar Control-V, que sería el Bevel, pero el Bevel no funciona con vértices. Si lo intentamos, veréis que no hace nada. Lo que tenemos que hacer es Control mayúsculas B y esto sí va a afectar, sí va a hacer un Bevel de un vértice solamente. Y si hacemos uno más, si añadimos un segmento, veréis que en este caso está manteniendo esta forma porque ya había probado este vídeo antes y me ha guardado esa preferencia, pero es pulsando la P para modificar el perfil. Entonces ya veis que por defecto estaría por aquí más o menos, a 0,5. Si lo llevamos hasta el extremo, hasta 1, se nos queda con la forma original, pero manteniendo los nuevos vértices. Es como si añadieramos geometría para soportar esa forma. Por eso se llaman, esto de aquí, en este caso son vértices de soporte, pero si lo hiciéramos en la forma circular, se llamarían loops de soporte. Esto, de nuevo, si queréis más información sobre modelado, echad un vistazo a mis vídeos de modelado o mi curso de modelado Hard Surface. Aquí vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a pulsar Alt-D. Y cuando pulsamos Alt-D, es muy importante que tengamos el cursor del lado del vértice, o sea, encima de la arista en la que queremos que se duplique este vértice. Es como hacer una instancia del vértice, pero lo que va a hacer, fijaos, es crear un nuevo vértice, pero que sale del lado en el que teníamos el cursor y que podemos recolocar inmediatamente. Entonces esto nos da la opción de ir añadiendo nuevos vértices a esta malla. Y de esta manera ya veis que vamos definiendo un poquito más la forma, ¿verdad? Perfecto. Aquí, por ejemplo, quiero definirla un poco más, pues nada, vamos a pulsar Control mayúsculas B y añadimos eso. Entonces ya veis que toda esta parte de aquí estaría luego tocando el suelo y aquí hace esta pequeña subidita, ¿verdad? Si con esto veis que ya tenemos un poco más definido el jarrón, vamos a meter por aquí un poco más de geometría, simplemente para que haya un poco más de detalle aquí en esta forma. Ahí estamos, que sea una curva un poco mejor definida. Perfecto. Con esto tenemos la forma, así a nivel general. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el spin. Y lo vamos a hacer de dos maneras, pero antes voy a guardar, simplemente para curarme en salud si cometo algún error. Vamos aquí a la revolución y vamos a guardar esto como jarrón. Mejor sin acento, los nombres, por si acaso. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo, porque cuando hagamos el spin lo que se va a revolucionar es lo que tenemos seleccionado. Y nos vamos a venir aquí a la herramienta esta de spin. Y fijaos entonces aquí en dónde podemos acceder a la información de la herramienta activa. Por un lado podemos acceder desde aquí. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el spin. Podemos acceder también desde aquí. Este es el panel que abrimos y cerramos con N. Y aquí tenemos esta información en la pestaña de Tool, de la herramienta. Que veis que es exactamente lo mismo que vemos aquí. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo tenemos en los dos lugares? Porque si pulsamos Control Espacio para trabajar en pantalla completa, todavía podemos acceder a estas opciones. Cuando esto se cierra. Así que esto de aquí lo vamos a cerrar. Y también podemos acceder en una barra que quizás hayáis visto si habéis utilizado versiones en desarrollo de Blender 2.80, que es la Toolbar. Y esto podéis acceder desde aquí, desde View. Activamos aquí el Tool Settings. Y aquí arriba aparece. Por defecto, en la versión oficial viene desactivado, pero podemos aquí desactivarlo. Sí viene activado, pero solamente en algunos Workspaces en concreto, como el de Sculpt. Entonces vamos de nuevo al modo de edición. Y aquí veréis que ahora tenemos esto. Bueno, vamos a ver un poquito qué es esto. Por defecto, los Steps son 9. Lo vamos a poner a 8, que es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores con las copas. Y aquí configuraríamos el eje en el que queremos hacer la revolución. Y ahora simplemente hacemos clic y arrastramos. Y fijaos lo que ocurre. ¡Qué maravilla! Da gusto verlo, ¿verdad? Y ahí veis que podemos hacer que tenga los grados que queramos esta revolución. Y si pulsamos Control mientras movemos, podemos mover en incrementos. Ya veis que se nos salen estas rayitas aquí en el manipulador. Y así podemos movernos justo hasta el límite. Y de esta manera veréis que se nos juntan los primeros vértices con los últimos. Aquí, sin embargo, está pasando algo raro. ¿Por qué? Bueno, esto es por algo similar a lo que vimos antes con la silla. Que es que las normales, cuando estamos trabajando solo con vértices, es posible que algunas aristas, dependiendo de cómo las creemos, se nos creen con las caras al revés. O sea, con las normales al revés, perdón. Y esto hace que cuando hagamos la revolución, la subdivisión no sabe muy bien hacia qué lado tirar. Y entonces se nos vuelve loca en algunos sitios, como veis aquí arriba o aquí abajo. Como lo solucionamos, seleccionamos todo y pulsamos mayúsculas N y esto va a recalcular todo hacia afuera o podríamos pulsar Alt N para acceder a todas las opciones de las normales. Y ya veis que entonces se soluciona y ya tenemos aquí nuestro jarrón perfectamente terminado. Vamos a pulsar el botón derecho, Shade Smooth y ahí lo tenemos. Vámonos a los modificadores y aquí podemos añadir o quitar subdivisiones. Bien, cosa a tener en cuenta. Esta herramienta lo que hace es que nos revoluciona todo esto, pero es una herramienta de modelado y ahora veremos otra manera de utilizarla. Es una herramienta de modelado que es, como todas las herramientas de modelado, podríamos decir que destructiva. Es decir que una vez la usamos, no podemos volver atrás. Y si queremos editar esto, fijaos que yo puedo venir aquí, pero voy a editar vértice a vértice, como si lo hubiéramos modelado con cualquiera de las técnicas que hemos visto hasta ahora. Box Modeling o Poly to Poly. Una manera de sortear esto y de que el perfil pueda ser interactivo es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo utilizando modificadores. Pero por ahora vamos a pulsar Control Z, vamos a volver hacia atrás, aquí, antes del Spin. Y vamos a volver aquí, desactivar la herramienta activa de Spin. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la vista superior, porque cuando lo utilizamos desde el atajo de teclado es muy importante que utilicemos... Entran varios factores en juego. El cursor 3D es el centro desde el que se va a hacer el Spin, esta revolución, pero el punto de vista indica el eje. O sea que si lo queremos hacer en el eje Z, tenemos que colocarnos mirando en el eje Z, es decir, desde arriba, la vista top. Y lo que vamos a hacer ahora es una herramienta que antiguamente se hacía con Alt-R, pero ahora ya no existe ese atajo de teclado. Entonces tenemos que hacerlo desde F3. Vamos a buscar por aquí la herramienta Spin. Y fijaos que no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque tenemos que configurar esta herramienta. Vámonos a F9. Y aquí veis que tenemos 8 steps. Y aquí el ángulo es 0. Vamos a incrementar el ángulo y fijaos lo que ocurre. Esto ya se parece un poco más a lo que teníamos antes, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo por ahí. Vale, podemos ir aumentando así. O podemos directamente pulsar F9 y escribir aquí 360. Veréis que el auto-merge está activado. Así que vamos allá. Y ahí nos crea todo el tema. Y al igual que antes, tenemos que seleccionar todo y con mayúsculas N recalcular las caras. Y veis que el resultado es exactamente el mismo. Lo que pasa que de esta manera es un poco más rebuscado. Mientras que con la herramienta activa es bastante sencillo, como habéis hecho. Pero bueno, son dos maneras de hacerlo. Ya veis que con esta, simplemente colocando el cursor 3D justo en el centro de donde queréis hacer la revolución y colocando el punto de vista, lo podéis hacer igualmente. Y de nuevo, estas opciones son destructivas. Y que una vez lo hacemos, lo hemos perdido. Así que esto lo vamos a guardar. Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerlo en modo Shade Smooth. Este va a ser el jarrón. Vamos a venir a Save. Pero ahora vamos a volver con Control-Z atrás. Quiero quedarme de nuevo solamente con el perfil. Porque en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo hacer que este perfil sea interactivo.